¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, buenas noches, buenas noches. Mi nombre es Carlos Calvo. ¿Cómo están ustedes? Gracias a Dios, como siempre digo, y gracias a todos los amigos que están aquí en el canal. Déjenme enseguida regreso. No se muevan. ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Buenas noches. Se habían apagado las luces. Buenas noches, amigos. Mi nombre es Carlos Calvo. Como siempre digo, gracias a Dios y gracias a todos ustedes por la confianza. Gracias de verdad a todos por suscribirse en el canal y compartir la directa. Gracias de verdad. Vamos a ver a todos los amigos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El otro día yo lo puse en la comunidad. Muchos días antes yo puse en la comunidad. Esto ya hoy se hizo efectivo lo de Venezuela. De verdad que no entiendo la oposición venezolana. ¿Cómo van a negociar con un régimen como el de Maduro? Yo quiero que ustedes escuchen esto. Cada día. Cada día Maduro se me parece más a los últimos tiempos de Saddam Hussein. No sé por qué. Cuando Saddam Hussein lo quitaron del poder. Estos tipos se visten, se ponen uniformes, sin ser militares. Nadie les dio... Nadie les dio... Permítanme. Nadie les dio... Nadie les dio... Para esto. Yo quiero ver, déjame ver si ya está aquí. Y ustedes lo ven, déjame ver si ya está aquí. Ya. Se lo he atrasado yo por acá. Pero quiero que ustedes vean esto. Los próximos años... Va a haber elecciones en Venezuela. ¿No? Diosdado, ¿qué dice? ¿A este año hay elecciones, Diosdado? Diosdado. Diosdado dice que pudiera haber elecciones este año. Ah, hay tiempo. Correcto. Es un análisis que yo escuché de Diosdado en esos días en el programa. Interesante, ¿no? Lo cierto es que... Se burlan de la oposición. Vamos a ver este audio. Tras casi un año sin dialogar, expertos califican como fundamental que el gobierno de Nicolás Maduro permita a través del acuerdo firmado en Barbados recientemente que se lleven a cabo las primarias opositoras, que se elabore un cronograma electoral para las elecciones presidenciales en 2024. Los venezolanos lo reciben con expectativas, pero siempre con una expectativa moderada. Esta expectativa moderada gira fundamentalmente en torno a las sospechas que siempre genera el retoma de estos procesos de negociación. Yo creo que hay una, digamos, expectativa generalizada. El país no quiere más radicalismo, no quiere más posiciones extremas. Para Williams Fernández, experto en negociación política, el hecho de que se establezca nuevamente ese diálogo es una muestra de que sí se pueden entender los venezolanos. El diálogo sale en las negociaciones, que no es sino el ceder ante peticiones. A pesar del acuerdo alcanzado, una de las candidatas a la elección primaria que se llevará a cabo el domingo, la opositora Delsa Solórzano, aseguró que no se sintió representada en esa delegación. No me siento identificada con un proceso del cual no he formado parte, no hemos formado parte de su discusión. Las conversaciones se realizan poco después de un acuerdo entre Nicolás Maduro y Washington para deportar a venezolanos indocumentados. Y en vísperas de las elecciones primarias de la oposición, previstas para el 22 de octubre. Álvaro Algarra, Voceamérica, Caracas. Fíjense, Washington llega a acuerdo con Maduro para, fíjense, para liberar los fondos y las sanciones, quitar las sanciones. Maduro se compromete a recibir a los migrantes venezolanos que ya están regresándolos para Venezuela. Y también Maduro se compromete a ser garante de las elecciones de ese país. Y tú crees, de verdad, de veras, ¿ustedes creen que esta gente van a asumir alguna responsabilidad? ¿Ustedes creen que esta gente van a dejarse quitar el poder, los Maduros y todas estas personas? ¿Ustedes creen verdaderamente que se van a dejar quitar el poder? ¿Cómo la oposición venezolana se va a sentar en un diálogo con un régimen que no ha reconocido a la oposición por mucho tiempo? Por un régimen que tiene encarcelados a presos políticos. ¿Cómo tú vas a avalar, yendo a unas elecciones nacionales, vas a avalar al régimen de Maduro? ¿Quiere decir que el régimen de Maduro deja de ser un régimen dictatorial y se convierte en un régimen democrático? Porque los opositores del país le están dando esa legitimidad a un tipo y a un gobierno que no la tiene. La oposición jugando a la traición. ¿Por qué? Porque hay mucho dinero, señores míos. Hay mucho dinero en juego. Juan Guaidó, que fue el que lideró un movimiento, ahora andan buscando los mismos bandidos de Venezuela. Porque Juan Guaidó ahora no sabe dónde metió 20 mil millones de dólares que le dio Washington. ¿A dónde está ese dinero? ¿A dónde se metió 20 mil millones de dólares? Juan Guaidó. Vemos el desastre de Venezuela, vemos el desastre de Nicaragua y vemos el desastre de Cuba también. Es el mismo modo de operar. Es el cabrón dinero que les hace un daño a todos, que los vuelven locos, ceden ante estos descarados, dictadores, corruptos, asesinos. Ves a la oposición sentada en un diálogo vinculante. ¿Para qué? Para autorizar las elecciones. Vas a legitimizar al Comité Nacional Electoral de Venezuela de Maduro, en manos de Maduro. De verdad, Washington. De verdad, Washington. Verdad, administración Biden. El chantaje que le ha jugado a la izquierda a través de las migraciones ha sido abismal al gobierno americano. Que cede, cede ante tantos migrantes venezolanos y Maduro los acepta siempre y cuando tú me quites la sanción. Y Maduro se burla de la oposición. ¿Cómo tú vas a ir a un juego con ese árbitro controlado por el equipo contra él? Por favor, sean serios. Seamos serios de verdad. Vamos a ver el otro video. El gobierno y la oposición venezolana se alistaban el lunes para retomar en Barbados los diálogos de paz auspiciados por Noruega. Apoyamos absolutamente la propuesta de diálogo presentada ahora en Barbados. Hoy en la mañana salieron para allá nuestra delegación, la delegación de la oposición. Nos imaginamos que está allá. Señor, esto es un circo. Esto es un circo donde la oposición venezolana se ha prestado para este circo. Y lo vuelvo a decir con responsabilidad. O sea, aquí lo que está en juego son los millones de dólares que libera Washington y que estas personas del partido este de Maduro, socialista unificado de Venezuela, partan con esta oposición y da dinero a esta oposición de todos esos fondos liberados por los Estados Unidos. Y no importa. Vamos a hacernos que vamos a ir a una elección. ¿Usted cree que Maduro se va a dejar quitar el poder por la buena? ¿Cuándo más tienen arrinconado al régimen de Maduro? Washington con su medida. Ahora le da el oxígeno que necesita Maduro porque ahora le va a entregar millones de dólares, le va a liberar todos los fondos de eso y le va a liberar el oro también. Maduro va a recoger el oro por seis meses. Washington por seis meses te voy a ver cómo tú, cómo, cómo te comportas, Pablo. Es lo mismo que hicieron con Irán. Esta gente se van a robar el oro y se van a quedar con el oro y el pueblo venezolano no va a ver Nicaragua. Vamos a ver rápido. Yo no sabía que este periodista estaba preso, que yo lo seguía mucho en Venezuela. Tras los acuerdos firmados recientemente embarbados entre la oposición y el gobierno de Venezuela, fueron liberados en la madrugada de este jueves cinco personas. El periodista Roland Carreño, Marco Garcés, Eurinel Rincón, María Navarreto y Juan Requesens, miembros de los partidos opositores Voluntad Popular y Primero Justicia. Imagínense ustedes la emoción que siento, pero estoy un poco aturdido porque después de tres años, de tanta espera, de tanta angustia, especialmente que llegue en esta hora la libertad, pues me llena de mucha esperanza de que también llegue a la libertad de Venezuela. De igual forma, el dirigente político Juan Requesens manifestó su agradecimiento a los que lograron la liberación. Pero bueno, creo que lo más importante ahorita es avanzar. ¿Se acuerdan a este joven en el Parlamento venezolano, hablando con energía? Mira dónde paró. Paró en las prisiones de la Policía Política Venezolana. Agradecer a todos los que hicieron esto posible, mis abogados. No obstante, el abogado de varios de los detenidos, Joel García, considera que es ínfimo el número. Así está Venezuela, la oposición y sus diálogos. Bueno, quiero llegar aquí, porque esto me va a llevar a lo otro. El jefe, por mucho tiempo el jefe de la escolta de Fidel Castro. El general de brigada de la Reserva, José Castro de la... Vamos a ver qué pasa. Y de último minuto conocimos que en la noche de este miércoles 18 de octubre falleció en La Habana a los 86 años de edad el general de brigada de la Reserva, José Castro Delgado, quien durante varios años se desempeñó como jefe de la escolta del comandante en jefe Fidel Castro Ruz en la Dirección de Seguridad Personal. De procedencia campesina, desde muy joven se incorporó a la lucha revolucionaria en su natal Manicaragua, en la provincia de Villaclara. Se desempeñó en diferentes cargos a lo largo de sus 49 años de servicios en las filas del Ministerio del Interior, con sentido de pertenencia y fidelidad a la revolución, al partido y a Fidel. Por los servicios prestados a la patria, recibió varias condecoraciones estatales, entre las que sobresalen las medallas por la lucha clandestina, la lucha contra bandidos, Olo Pantoja y Eliseo Reyes, ambas de primera clase, así como varias distinciones y sellos conmemorativos. Por decisión familiar, su cadáver fue cremado. Ok. El general de reserva, José Delgado, Castro Delgado, hay que aclarar algo aquí. Ok. ¿Qué pasó con el general? ¿Qué pasó con el general este? Que lo hicieron generales en reserva, los bases generales en reserva, después de ser retirado. Fue tanto homenaje en el noticiero. Y el general de la reserva, José Castro Delgado, jefe de la escorta de Fidel, por mucho tiempo, estuvo olvidado. Le llevaban una cantinita y en los últimos tiempos, según me informan, estaba ingresado. Había perdido la memoria. Había perdido la memoria y fue prácticamente olvidado por la seguridad personal cubana. No lo iban a atender. El general José murió, vamos a decir, olvidado por la revolución que él le prestó, lealtad y servicio por muchos años. Él tiene un hijo que era el jefe de la contrainteligencia de Palacio. El general José, el jefe de la escorta de Fidel. Este muchacho, que yo lo conozco, es un oficial. Él atendía Palacio y toda esa zona, Grama, el periódico Grama, Bohemia o el Doligo, todas las oficinas centrales que habían por ahí, él las atendía porque era el jefe de la contrainteligencia de seguridad personal de Palacio, de lo que era la Casa Militar, ahí en la pasada José Martín. Él lo sacaron de la seguridad también y se fue. Y se fue hablando peste de cómo olvidaron a su papá. De que jamás lo atendieron después que se fue de ahí. Y así le ha pasado a todos los escoltas de Fidel. A todos los escoltas de Fidel le ha pasado así. Y yo decía, y cuando yo estaba en punto cero, yo me hacía la pregunta. Fíjense, esa es una pregunta muy recurrente que yo me hacía yo mismo. ¿Qué va a pasar cuando Fidel se muera? ¿Qué va a pasar con todos estos hombres que estamos aquí? O los que estén cuando se muere, suceda esto. ¿Qué va a pasar con su escorta? Porque los escoltes de Fidel estaban, algunos, bueno. Tenían, no todos, pero tenían el privilegio, tenían ese poder de estar ahí en los carros. Tenían la publicidad mediática. La gente lo conocía y podían, eran conocidos. Pero hasta ahí, de ahí para allá, tenían tremendas necesidades. Tremenda necesidad. Y esa pregunta recurrente que yo me hacía, que iba a pasar con todas estas personas. Bueno, la vida me dio la razón. Porque yo decía, aquí va a desaparecer todo esto. ¿Y quién se quedará con punto cero? ¿Y qué pasará con la familia de Fidel Castro? Pues bueno, yo hablaba con amigos y decía, cuando el hombre parta para otro mundo, se van a olvidar de esta gente. Y los escoltes y todo el mundo se van a olvidar. Por eso que yo tuve esa vista larga en el 94 y me largué. Me largué en el 94 y posteriormente vi a muchos compañeros míos pasando trabajo. Pasando trabajo en la calle. Y actualmente algunos han estado hasta presos. Miembros de la seguridad personal. Miembros de ahí de punto cero. Así, la escorte Canel le va a pasar lo mismo. Los que se vayan, los que los voten. ¿Por qué? Porque es el marco de referencia. ¿Quién dice que va a cambiar? Si nunca cambió con Fidel Castro en vida. Con Fidel, con sus escoltas, nunca cambió. ¿Quién me dice a mí que va a cambiar ahora? Con más necesidades. En aquellos momentos había un poquito más. Pero ahora, con más necesidades. Se van a olvidar de todos ellos. Y así como se olvidaron del general José. Y de la mayoría de la escorta de Fidel Castro. De la escorta de Fidel Castro. Todos están pasando tremendo trabajo. Yo lo vi llegar. Porque yo no perdí el marco de referencia. En la vida, los seres humanos no podemos perder el marco de referencia. Porque si yo estoy aquí. En esta posta en punto cero. Yo tenía una alternativa. Tenía una, subir a la escorta de Fidel Castro. Y ver cómo terminaban los escortas de Fidel Castro. Y segunda. Cuando en punto cero. Ver los que llevaban 20 años. Más que yo. En punto cero. Yo siempre he dicho el cuento. Francisco, el gallo de Salatón en los baños. En bicicleta. WINE. Uno que le decíamos WINE. En bicicleta. Desde WINE hasta punto cero. La gente de Alamar. En bicicleta. Capitán, exteniente. Todo eso estaban en bicicleta. Yo apuntadoraba. 20 aniversarios con unos compañeros. Otro para Santiago de la Juega. Para el Chico. Para el Guajay. En bicicleta todo esto. Cuando yo llego. Y le pregunto a Francisco. Al capitán Francisco. Oye gallo. Venga que a qué tiempo tú llevas. Me estás relevando. Yo lo estoy relevando. Y le digo. Oye gallo. Venga que a ver. Te voy a hacer una pregunta antes que te vaya. ¿Qué edad tú tienes mi hermano? No, tengo muero. 45 años. Tenía 45 cuando aquello. Arrugado. Lombro. Engolvado. El sol y sereno. El sol y sereno. El sol y sereno. El sol y sereno. Imagínate. Gallo. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? 25 años. 25 años. Un punto cero. Oye. Qué miedo. 25 años. Capitán. ¿No te andaba en una casa? ¿Vale San Antonio en los baños? En bicicleta. Yo me tengo que hacer esa pregunta. ¿Qué va a pasar conmigo? 20 años después. 20 años después. ¿Qué va a pasar conmigo? Voy a parar ahí mismo. Entonces yo tomo una decisión. Porque no hay nada que me diga que yo voy a cambiar mi estado. Lo único que tengo que hacer es, o haber llegado, por bueno, mira, Francia, el general, el jefe de la seguridad personal, olvidado, terminó olvidado un general, el jefe de la seguridad personal. El jefe de la escorta, el jefe de la escorta de Fidel Este, el último jefe de la escorta, Marco, de jardinero en el Palacio de las Convenciones, dentro de las casas del laguito, jefe de una brigada de mantenimiento en el laguito. O sea, ¿Quién iba a decir que yo iba a hacer otra cosa diferente? Y yo no perdí el marco de referencia y yo me fui, como dije ayer, en la directa de ayer, que me largue para carajo. ¿Por qué? Porque yo entendí que a las familias del poder no le importan los subarternos, realmente no le importan los subarternos. Las familias del poder te utilizan hasta que tú rindas y cuando tú no rindas, las familias del poder te desechan. Pero si desecharon a Ochoa, desecharon a Tony de la Guardia, desecharon a Abrante, ¿por qué no van a desechar a Carlos Calvo? Claro que van a desechar a Carlos Calvo. ¿Quién era yo? Si eran los generales gordos de arriba, nos estaban sacando. O sea, yo pienso que Dios, en esa conversación conmigo, o yo con Dios, me puso, me dio, por decir, pedir la baja, en el momento preciso, a la hora, el día preciso, a la hora precisa, a los minutos precisos, a los segundos precisos, donde yo pido la renuncia del punto cero. Porque me dio la gana, y créanme, porque si yo hubiera cogido el carnet del partido, y si yo me hubiera hecho el tonto, y no soy tan reverde, yo hubiera terminado en la escorta de Fidel, en los carros. Porque para eso pasé el mejor curso de la seguridad personal. Estuve entre los mejores expedientes de la seguridad personal en el curso de la Claudia del Güey. Podía hacerlo. Lo que pasa es que no hice cosas indecorosas. No chivateé, no que todos los que llegaron a la escorta chivatearon. No, 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 no. No chivateé. No me hice militante del partido. Y no seguí el juego. Y hablaba, y protestaba, y habló. No tenía compromiso con nadie. Mi compromiso en aquel momento era la protección de Fidel y su familia. Y cuando no me cuadro, y vi que a la familia del poder en Cuba no le importa los subarternos, yo me voy para el caramba. ¿Por qué? ¿Qué hago yo? Sirviendo a un hombre que no solamente nos tiene pasando trabajo, sino tiene un pueblo entero pasando trabajo. Porque si yo ando en bicicleta, ¿qué queda para el resto del pueblo cubano? Hay que tener sentido común. Hay que tener sentido común. Y comenzar a abrir la mente. Ya mis pensamientos políticos, claro, como me dijo Torreblanca, el político Torreblanca, tus pensamientos políticos, Carlos, no están para aquí ya. Y yo entendía que ya tenía que irme. Porque ya el político me había dicho que mis pensamientos políticos no estaban para seguir en ese lugar. Y por ende, yo me largué para el caramba. Y me fui. Y gracias a Dios, gracias a Dios, le doy siempre. Gracias a Dios y a la decisión que tomé un día, que hoy no estoy en Cuba. Gracias a Dios. De verdad que sí. Porque todo en la vida es una decisión. Y en ese tiempo que yo estuve en la seguridad personal, fui conociendo al poder cubano. Fui conociendo al poder cubano. Fui conociendo a la familia real del poder. Familias llamadas Castro. Los Castro Soto del Valle, los Castro Espín y otros Castro que no eran ni Soto del Valle ni Castro Espín. También estaba la familia Castro de Mongo Castro, de Ramón Castro. Estaba la hermana de Fidel que vivía por allá por el Chico, en una finca en el Chico. Una Castro también. Estaban los Fragas Rus también. O los Fragas, primos de los Castro también. O sea, era una familia que al final tú las veías y te dabas cuenta que esta familia estaba fracturada. Y que había problemas en esta familia. En la medida que yo fui conociendo y entro a punto cero, voy viendo los movimientos de la familia de Castro y cómo punto cero queda vedado completo. Y los número uno tenían, los número uno, estamos hablando de la familia Castro. Déjenme, déjenme quitar esto para poner la foto, para que ustedes vean la foto. Los número uno. Oye, y quería poner una foto ahorita, porque, pero, desgraciadamente, después la voy, después la voy a meter, después la voy a meter. Después, después la voy a meter, perdón. Aquí, esta foto que yo he puesto en otras ocasiones, es una foto muy peculiar. Esto fue cuando muere Fidel Castro. En el enterro simbólico, o en el velorio simbólico en la Plaza de la Revolución. ¿Por qué Antonio coge al primo por la cara? ¿Qué le habrá dicho? ¿Por qué? Porque el general Alejandro, hoy general, hijo de Raúl Castro, pasaron a ser los número uno. Ya no eran los número dos. ¿Y quién iba a manejar entonces los recursos? ¿Quién iba a disponer de esos recursos ilimitados que tenían la familia número uno del pueblo? Porque cuando ellos eran los número uno en Cuba... Cuando ellos eran los número uno en Cuba, ellos, no Antonio, tengo que decir la verdad, Antonio era diferente. Pero ahí no podía relacionarse. Las familias no podían mezclarse. Los Castro Soto del Valle, con los Castro y con las familias de Mongo Castro. Mongo Castro, que pasaba por punto cero a cada rato en su jeepi. Mongo Castro, el hermano mayor de Fidel, no salió la foto. A ver, déjenme ver, porque me dicen que no salió la foto. No salió la foto. No salió la foto, sí, ahora sí. Díganme ahí, ahora sí. Ahí está la foto. Me avisa, Jaime, por favor. Y me llama si no sale la foto, me pasa algún mensaje. Voy a estar al tanto del teléfono. Ahí está la foto. Perdón. Alejandro queda de albacea de todos los recursos de la familia Castro. ¿Por qué? Porque ya ahora los Castro, que eran los número uno, pasan a ser los números dos. Alejandro, Antonio Castro fue siempre, y tengo que decir, o no la verdad, el único hijo de Fidel Castro, que siempre trató de que de visitar a su familia, de estar bien con su familia. Con quién también, con sus hermanos, con sus hermanos. Pero con Alina, hay que decir la verdad. Con Alina, ellos nunca tuvieron ese rosa. Nunca, jamás. Ahí está el primero, Aleix. La segunda Alina, aquí está Ángel Castro, Ángelito, el que yo hablé ayer, este que está al lado de Alina. Y el que está debajo, este que ustedes ven debajo, al lado de Fidelito, este que ustedes ven al lado de Fidelito, es el de la camisa raya. Es el primogénito de Fidel Castro. Ese es el Jorge Ángel Castro. Nació unos meses, unos días antes que Fidelito. Fidelito no es el primogénito de Fidel Castro. Y esto tiene, lo que pasa es que este tipo fue un bastardo. ¿Por qué fue un bastardo? Porque Fidel Castro estuvo, estaba casado con Mirta Díaz-Balá, una señora prominente de la sociedad de la clase alta. Y Fidel le fue infiel, casado por la iglesia, metido en una familia de la alta política cubana, Fidel tiene un romance con la madre de este tipo que ustedes ven al lado, Jorge Ángel, que es un doctor en ciencia también. Jorge Ángel es el primer hijo de Fidel Castro. Fidel lo ocultó. Y sale Fidelito y todo el mundo conoce a Fidelito como el primer hijo de Castro. Pero no es Fidelito, es Jorge Ángel. Para que todos sepan esta realidad. Esta familia, estos hermanos que ustedes están viendo aquí, estos hermanos son los hermanos Castro, los hijos de Fidel Castro. La primera, creo que vive en Miami, ella no ha hecho declaraciones, es de Santa Clara, igual que Díaz-Canel. El segundo que está es Alejandro Castro, el tercero es Ale, que ustedes ven ahí. El cuarto es Ale, dice el mayor, con Dalia. Alina, Ángelito, abajo está Antonio, Fidelito, que es difunto, y Jorge Ángel. Esta familia, hijos de Fidel Castro, no había esa hermandad con los medios hermanos. Esto hay que decir. Ale, dice Castro, que fue a la Unión Soviética y estudió en la Unión Soviética, prácticamente tuvo relaciones con su hermano Fidelito en la Unión Soviética. Que Fidelito fue como que lo guió y fue el protector de su hermano Ale, dice Castro, el que está abajo de la señora, de la hija de Fidel, el que está debajo ahí, el calmito, que es el padre de Sandro Castro. Que ayer hablé de él y de Rebeca. Él es el padre de Sandro Castro. Estos hermanos, los Castro Soto del Valle, no se llevaban con sus hermanos, excepto Antonio Castro. Hay un pasaje en Varadero, que estamos en Varadero, y están todos los hijos de Fidel, que ustedes ven en la foto, menos la mujer, ni Fidelito ni Alina, la señora de arriba, ni Alina ni Fidelito, estaban en Varadero todos. Todos estábamos fuera, estaban haciendo una parrilla, una parrillada de langosta, los muchachos, esto ahí. Y viene caminando Jorge Ángel, el que ustedes ve con su esposo. El último de abajo, el primogénito hijo de Fidel Castro, viene con su familia. Porque Jorge Ángel, ¿dónde estaba hospedado? Estaba hospedado en la casa de Raúl Castro, en Varadero. Ahí, en los complejos de aviota, cerquita de, ¿cómo se llama el hotel? El Internacional y todo esto por ahí. Por ahí estaba cerca lo que es el complejo de aviota. Y ahí estaban ellos hospedados. Él viene caminando con su familia. Y cuando él viene, yo estoy ahí, nadie me dice el cuento, yo estoy ahí, mirando eso. Todos los hijos de Fidel Castro con Dalia se retiran cuando él viene y llega. Señores, se los juro, se retiran. Y el único que se queda a conversar con ellos, ¿quién es? Antonio, el médico, con su medio hermano. Los demás hermanos le dieron la espalda completamente. Y no hablaron con su medio hermano. ¿Por qué? Porque había una política de la señora Soto del Valle de que las relaciones familiares eran entre ellos. Para no darle entrada. Dalia se sentía celosa. Y Fidel tenía que ver a los hijos de este hombre, a los hijos de Fidelito. Y Alina, cuando era ante Alina tener los problemas con él, la veía en palacio. No la veía en punto C. Nadie podía entrarla a punto C. Ya desde ahí estamos viendo que el padre de todos ellos, Fidel Castro, que demostraba cuando estaba solo con el hijo de Fidelito, o con los nietos de Fidelito después, ser un buen abuelo o un buen bisabuelo. Pero no alante de darle a Soto del Valle. El que siempre procuró visitar a su familia era Antonio Castro. El médico que se buscó un problema porque un día entra a su primo, hace muchos años, a su primo general hoy, Alejandro Castro. Lo entra a punto C. Él entra a su primo, jovencito Alejandro, lo entra a punto C. y Dalia lo reprende por eso. ¿Por qué? Porque Dalia no quería las mezcolanzas, no de cerca, porque ese era el nido de ellos y no había que mezclarse. Vivían cerca de Mongo Castro y no iban a visitar a su tío. ¿Quién comenzó a visitar a su tío? Bueno, el que comenzó a visitar a su tío Mongo, a su casa, fue Alex Castro. Él no está aquí, está por aquí Alex. No sé si lo vemos. No está por aquí Alex. Aquí están, aquí están todos. Alex Castro el gordo era el que iba más seguido a ver a su tío Mongo Castro. Porque Dalia no quería que estas personas tuvieran contacto. Eran los número uno. Eran los que tenían el poder. Eran los que tenían el poder y el dinero ilimitado. Todos los recursos a su disposición. Lo que nunca ellos contaron, me imagino en su mente, que Fidel iba a ser inmortal, que no iba a morir nunca. Y que ellos iban a ostentar siempre esos poderes. Ellos jamás se unieron con su hermana Lina. Porque Lina para ellos era una contra revolucionaria. Pero además Dalia vivía celo, enfermizo, con Nati Revuelta, la mamá de Lina. Todo esto, imagínense en lo que estaba Dalia. En la guerra interna de Dalia Soto del Valle. Con sus hijos, que los parte completamente y no los deja que se mezclen con las demás familias. Ya posteriormente, años después, es que ellos, cuando tienen ya un poquito más de autonomía, fuera del control de su madre, es que ellos empiezan a buscar más a su familia. Pero no, en tiempos atrás, el control era excesivo de la señora Dalia Soto del Valle con ellos. No podían visitar a su hermano. Y entre ellos mismos, habían entrido. Fidelito no podía entrar a punto cero. Que yo sepa, yo nunca había Fidelito en punto cero. No sé si posteriormente, que yo me retiro y me voy de ahí, Fidelito entra a punto cero. Pero Fidelito jamás pudo entrar a punto cero. Estamos viendo que era la familia número uno de Cuba, con todos los recursos, con todo el poder, quien los iba a quitar. Pero lo que no contaron es que esto iba a cambiar. Porque en la medida que su padre estaba vivo, ellos empezaron a adquirir algunos negocios para estar siempre jalando dólares y posicionándose en negocios, aparte de los negocios directamente de su padre, Fidel Castro. Tenemos que hablar de los negocios de Fidel Castro, propiedad de Fidel Castro, no de Raúl Castro. Pero ahora es propiedad de Raúl Castro. Los negocios de Parco, el Palacio de las Convenciones, que era Masique de hace muchos años, Masique íntimo de Celia Sánchez Manduley, amigo, Fidel lo pone, el libanés, Abraham Masique, lo pone Fidel en Parco, lo que es después Palacio de las Convenciones, Consejo de Estado, y atiende y hace de Parco un conglomerado económico con Guanacán y todo eso. Masique, ¿qué hace? El conglomerado Parco. Que está Cubanacán, está el Cubabana, todas estas empresas propiedad de Fidel Castro directamente. Masique era el encargado de dar la licencia a las agencias de viaje de envío de paquetería a Cuba. Todo este negocio estaba en manos de quién? De la familia de Castro, de Dalia, Masique. Masique le respondía a la señora Dalia Soto del Valle, porque Dalia iba al Palacio de las Convenciones y se reunía con Masique y con su esposa. No me acuerdo el nombre. Alguien me dijo, no, no era Graciela Carlos. Era la oficina que más muñecas tenía, que yo jamás he visto con muñecas en diferentes países del mundo. Era la oficina de la esposa de Abraham Masique, el dueño, el director del Palacio de las Convenciones del Complejo Parco. Masique también extendió su negocio, donde los Castro tenían todo esto, Masique extendió su negocio a México. Y en México Masique pone hoteles en Iztapas y Guatanejo, Masique pone de Cuanacán, Masique pone lo que es los restaurantes, la boderita del medio. Masique Fidel Castro era poseedor o dueño de una empresa de gas en México, en el Bajío, de hoteles y de un dealer de carros norteamericanos. Era lo que se decía de los negocios que había extendido Castro hacia México. Por eso es que con nosotros, cuando Castro empieza a gasificar el país y a gasificar La Habana, no sé si ustedes se dieron cuenta que había unas balitas de gas, ¿qué decían las balitas de gas de Cuba? Las balitas de gas de Cuba decían, hecho en México. No venía de otro lado, sino de México. Posiblemente Castro mismo le vendía al Estado cubano las balitas de gas de su misma empresa en México, que era propiedad de él en México. Eso está en manos, no sé de quién ahora. Me imagino que de Fidel Castro, de Raúl Castro, de la gente de Raúl Castro. Pero esta era la gente del poder en Cuba. Castro creó un sistema financiero en Latinoamérica, desde México para abajo, incluyendo Estados Unidos. También Castro tenía que crear ese emporio económico que iba a tener su estabilidad. Castro dudó siempre a lo humilde, pero él dejó bien plantada a su familia. Pero Castro sabía que a sus hijos no le iba a heredar nada político. Y Castro comete un error también. Yo creo que Castro deja de albacea y confía en su hermano Raúl Castro, en que Raúl no va a abandonar a sus sobrinos, como es hecho. Claro, completamente no lo va a abandonar Raúl Castro. Pero comienzan las discusiones y comienzan los problemas a la vez que se muere Fidel Castro o enferma, empieza a enfermar Fidel Castro. Empiezan las discusiones por los controles de los negocios. ¿Y quién estaba al frente de todo esto? El yerno en jefe, que también tiene, porque esto es una familia fracturada por todos lados, el yerno en jefe que también tenía problemas con su cuñado o excuñado, el general Alejandro Castro. Tenían sus problemas. Entonces, el yerno que le hablaba en el oído a Raúl Castro va por las propiedades o los negocios que estaban de gente de Fidel Castro, incluyendo los negocios que tienen que ver con el deporte. Dalia quería, y yo lo dije ayer, que Dalia quería que sus hijos incursionaran en la política. Porque Dalia pretendía que el sustituto fuera un hijo de ella, que Fidel dejara un hijo de ella en el poder. Dalia quería que fuera parte de la cúpula. Y esto no sucedió. Fidel Castro no permitió que sus hijos se metieran en la política. Pero sí, el médico Antonio quiere, y por presiones de Dalia, Dalia lo quiere impulsar a que se metan en la política. Otro de los negocios que se quedan también, es la clínica de Francia, de Álvarez Cámbara, que la tuvo Antonio, el hospital Fran País, con la parte de divisa, y hoy no la tiene él. Porque ya sabemos por qué Álvarez Cámbara cae en desgracia. Ya me dijeron por qué Álvarez Cámbara cae en desgracia. ¿Por qué? Cuando vengamos del comercial, vamos a decir, porque Álvarez Cámbara era parte de los negocios de Fidel Castro también. Pero ¿por qué cae en desgracia Álvarez Cámbara? No se mueve, yo le voy a desgracia. Gracias, gracias. Estoy hablando de Álvarez Cámbara, porque el litigio y la fractura de la familia viene por negocio y de la nueva cúpula. Hay un funcionario que es puesto por Raúl Castro y por la camada de Raúl Castro y Alejandro Castro en el Ministerio de Salud Pública hace años. ¿Quién es? Es Ojeda, que hoy ostenta cargo miembro del buro político. Y yo digo, ojo con Ojeda, porque Ojeda ha sido un tipo que Alejandro Castro ha trabajado muy de cerca con él. Ojeda, que es miembro del buro político del partido, el organizador del partido, pero a la vez, fíjense, tiene el cargo de vicepresidente de Cuba. Es vicepresidente y todos estos cargos que tiene él fue ministro de Salud Pública. Y en una reunión en Salud Pública, porque Álvarez Cámbara no se subordinaba, le dieron que subordinara, cuando en el tiempo de Fidel le respondía, vamos a decir, por un problema de protocolo a Salud Pública. Directamente, por ahora, eso era Fidel Castro. Pero posteriormente, Álvarez Cámbara le responde a Ojeda y Ojeda quiere meter las manos en el FRANPAI. Y en una reunión del Consejo de Salud Pública, Álvarez Cámbara le dice a Ojeda y que le diga al gobierno, a Raúl Castro, que no se están haciendo los fijadores que hacía Álvarez Cámbara por culpa del gobierno de Raúl Castro y por culpa del ministro de Salud Pública. Se lo dijo en la cara a Ojeda, Álvarez Cámbara, el doctor Álvarez Cámbara, difunto Álvarez Cámbara, en una reunión. Álvarez Cámbara se atreve y dice que los problemas de los fijadores fijos y de otros equipos que se hacían en el FRANPAI no se estaban produciendo, fabricando. ¿Por qué? Por culpa del gobierno y del ministro Ojeda. Cuando Álvarez Cámbara se atreve a decir eso, que hace Raúl Castro, Raúl Castro lo retira y lo pasa a Plan Pijama. Y quitando la Plan Pijama le quita todos los negocios de Álvarez Cámbara, incluyendo regalos y cuentas que le había dado Saddam Hussein. Y cuando él opera al actor Alain Delon, que le quita su problema al francés Álvarez Cámbara en el FRANPAI, deciden hacer negocio, este actor, abrir una clínica en París, Francia. Porque el tipo sabía la cuchilla que era el señor Álvarez Cámbara, que era un gran doctor. Eso no se le puede quitar a Álvarez Cámbara. Esa clínica se dio dinero por parte de Fidel para que se abriera esa clínica en París, Francia. Propiedad de los castos, de la familia de Castro. Todos estos negocios eran acumulados por los número uno. Dalia tiene acceso a estos negocios. Yo me recuerdo que yo estaba un día en la posta número nueve. Era una la posta de la entrada de punto cero, la nueve y la uno, un domingo. Y me dice el puesto de mando de la familia, te van a dar un sobre. Agarra lo que es el doctor Álvarez Cámbara. Que van a venir de la familia, de la escolta de la familia, de la oficial de guardia de la familia. Que van a venir a recogerlo porque es para darlo. De hecho, y pasó así, llega Álvarez Cámbara en su lado, se para en la posta número nueve. Yo lo saludo, como está el doctor, bien, bien. Y me da un sobre bien grande con el nombre de la señora Dalia Soto del Valle. Eso me lo entrega a mí el doctor Álvarez Cámbara en la posta número nueve. De punto cero. Entonces, estos negocios, es negocio, negocios jugosos. Antonio Castro, que Dalia lo impulsa, Antonio Castro llega a meterse dentro de la Asociación Internacional de Béisbol Amateo. Como vicepresidente, ahí lo ven ustedes. Antonio Castro no solamente era el vicepresidente y honorífico del béisbol amateo mundial. Que esto lo coloca en la posición de qué? De hablar con los managers, con el presidente de Grandes Líos. Si un agente abogado, para que los peloteros cubanos, integren Grandes Ligas, ha sido Antonio Castro. Es el magnate de la pelota cubana. Pero hace años, también tiene el título de algo del judo cubano. Sí, porque el tipo está ahí en toda. Iban a la embajada de Japón. Esto es una actividad que se hace en la embajada de Japón, que él va con su mamá, con la señora Soto del Valle. Ahí está la foto por ahí. Ahí está la señora Soto del Valle. Ahí están los hijos. Lo invitan a la embajada. Ahí está su esposa. Lo invitan a la embajada y Dalia llama a Granma para que Granma saque esta noticia. Que le van a entregar un premio al hijo de Fidel Castro. ¿Y qué sucede? Que nadie le hizo caso a la señora Dalia Soto del Valle. Dalia no pudo cumplir sus objetivos. Porque Dalia quería que la prensa cubana, solamente Cuba debate, lo puso. Que la prensa cubana recogiera el momento que a su hijo le estaban entregando su premio. Si ahí ustedes se dan cuenta, él le tiene agarrada la mano a su mamá. Porque su mamá aspiraba que él formara parte de la cúpula gobernante. Que tuviera un puesto político en la cúpula gobernante. Siendo médico, siendo un hombre que estaba metido en el INDER, Dalia quería que él escalara más en la política cubana. Algo que se le negó por parte de Raúl. Dalia trata de llamar al periódico Granma a protestar. Y como dije, no le hicieron caso porque no salió el artículo donde Antonio estaba recibiendo por parte del canciller de Japón del canciller de Japón un premio. Ahí. Y hoy vemos como si Raúl Castro si mete el jaque mate. Porque Raúl Castro pone a dos de sus hijos. Y si los pone en la política. Y pone a una en la real política de Cuba. Es Mariela Castro. Que está casada con un italiano. Raúl Castro la pone al frente de un centro que la va a catapultar a nivel internacional. Y Mariela Castro comienza a viajar el mundo a través del CNC. Y comienza a meterse en lo que es el movimiento del foro de DAO con la agenda de género. Con la política de género de los globalistas. Para el plan este de 2030. Mariela trata de hacer una revolución dentro del país y del gobierno. donde está su padre y estuvo su tío responsable de la persecución de los homosexuales. Que eran reprimidos. Como el escritor Reynaldo Arena y otros más. Eran reprimidos. ¿Quién escoge Raúl para lavarle la cara al régimen cubano? ¿Por qué Raúl la pone en el CNC? Porque la está catapultando mediáticamente a nivel internacional. Y todas las personalidades del mundo que tienen que ver con la agenda 2030 visitan a Mariela Castro de América Latina a Europa. Ya Mariela tiene una exposición internacional. a la par o mejor que Díaz Canet. ¿Por qué? Está mejor posesionada. ¿Por qué? Porque Mariela Castro tiene un ejército. Yo lo he dicho en otras ocasiones. El ejército LGTB+. Pero además la señora es miembro de la Asamblea Nacional del Poder Popular. Un puesto de elección popular. Que la acerca a dónde? La va acercando a dónde? Al ejecutivo. A un puesto de elección popular en el ejecutivo jugano. Yo siempre he dicho cómo está México va a tener una presidenta mujer. Estados Unidos puede tener una presidenta mujer. y tal vez estamos viendo dentro de Cuba una mujer que la catapulten y la quieran poner como el puesto de Canet. ¿Por qué? Porque ella ha hecho y se ha hecho todo el mundo ojo vamos a decir que esta película que algunos se han tragado otros no se la han tragado. Ella según usando su apellido se ha fajado con los duros del poder. Y ella revoluciona la constitución mal llamada de Cuba impone puntos de la agenda 2030 ante los duros comunistas y catapulta con el código de la familia con el cambio de sexo en Cuba y todo esto la catapulta a nivel internacional y es un reflejo a nivel internacional. Si tú quieres algún día manejar tu país primero catapulta a nivel internacional darte a conocer a nivel internacional y ten capital político interno. Mariela Castro tiene más capital político que el propio Díaz Camus. Hoy son los número uno. Al lado de Mariel está la albacea el hombre de los controles que ya ahora son los número uno y controlan los dos y qué pasa cuando llegan al número uno. Le retira y empieza a controlar los recursos de los sotos del valle. Hoy controla todo y vigila todo. ¿Por qué? Porque no está aquí no está el yerno en eso. En esta batalla acampal que tenía él y su cuñado la gana no está el primogénito o el más conocido primogénito de Fidel que es Fidelito no está en la palestra Fidelito no está. Al ver incómodo parecido a Fidel se llamaba Fidel Castro y hoy no está. Los hijos de Daria han ido a una venganza política contra él por lo que representó por muchos años aunque den la apariencia que se lleva a un bien. no hace mucho Aleixi puso un Twitter recordando la fecha la fecha el aniversario de natalicio de su papá de Fidel y el nieto el hijo de Fidelito le responde que guay que bueno tío al fin te está como que que bueno tío Aleixi Castro ha sido un crítico de alguna de las políticas de Díaz que ellos no tienen el privilegio de mandar ese privilegio y ha habido no que no no ellos pueden aparentar públicamente muchas cosas pero hay una realidad están fracturados no se llevan que no metan cuento pero sin embargo Raúl Castro y Alejandro han impulsado aquí esta noticia está fuerte mire Fidel con los judíos y Raúl con los judíos ahí están todos ¿a quién están impulsando Raúl Castro? aquí está el nieto de Fidel que yo lo he puesto y lo he dicho en otras ocasiones el hijo de Fidelito el único que más recuerda a su papá este muchacho Fidel Fidel Antonio Castro creo que se llama Simenón su cámara rusa era sovieto un muchacho que vivía entre España y Cuba ¿por qué? porque yo visitaba a su abuela Fidel autorizaba a que fuera a ver a su abuela como no autorizaba a los cubanos que viven en Cuba pero pueden ver a las abuelas que viven a noventa millas pero este joven han comenzado con él a trabajarlo e impulsarlo dentro del sistema cubano es profesor de la Universidad de La Habana y tiene viaje constante a México y a diferentes universidades de América Latina y está dirigiendo algunas reuniones como en la parte científica cubana mi opinión yo creo que lo están impulsando y no hacía a los hijos de Fidel una venganza yo pienso que hay una venganza por ahí porque a él lo están impulsando fuerte él formó parte en un tiempo si no más no recuerdo él fue parte de la escolta de su abuela hasta que Dalia se enterró que estaba enterrando punto cero y después tuvo que salir de ahí la señora Dalia vivía serio con los medias con los otros hijos de Fidel Castro Dalia tiene un hermano que nadie sabe dónde está la mamá de Dalia vivía frente a 50 y 42 la choque en 50 y 42 la mamá de Dalia Dalia la bota del punto cero pero estas cosas pasan es una familia que está fracturada completamente porque la mamá quería que Dalia se separara de Fidel y Dalia sacó a su mamá del punto cero y se dio la orden que la mamá de la señora Dalia Soto de Urbaya no podía entrar más nunca del punto cero a partir de esa discusión que se dio ¿por qué me entero? no porque yo estaba sino porque hay un amigo le voy a decir su apodo el perro huevero que él escuchó la discusión hace años entre Dalia y su mamá ella vivía en 50 y 42 tiene un hermano y el hermano jamás yo lo vi en punto cero tampoco ni los hijos de los hermanos del hermano de Dalia tampoco los vi en punto cero quiere decir que tienen una familia los hijos de Fidel Soto del Valle tienen unos primos y yo nunca los vi tampoco cuando se casa Ale el gordo aquí ven a ver aquí ven a este muchacho al hijo de Fidelito con su abuela en España Mirta Díaz Fala hacía muchos años la señora Mirta Díaz Fala no rompió vínculo nunca a Mirta porque su hijo Fidelito estaba secuestrado como hace Dalia que no deja sus hijos a los nietos que salieran del país ahora creo que si ya las hermanas el hijo de Antonio que es modelo de una empresa de una moda de esta moda no sé si es Versailles no me acuerdo esta que es muy famosa que está en Miami es modelo está entre España y La Habana Cuba y modelando en el mundo entero pero él está ahí con su abuela en España Mirta Díaz Fala esta familia de los congresistas de Díaz Fala del congresista viene siendo como sobrino de los Díaz Valar porque son primo hermano de Fidelito Castro Díaz Valar Fidel Castro Díaz Valar que Fidel le quitó el nombre prácticamente tenía que llamarse José Raúl él si podía visitar España su hermana está por Europa también estudiando trabajando ya en Europa Iván que la van en Cuba han acumulado negocios pero también ahí lo están incursionando en la política a Fidel Antonio el nieto de Fidel Castro aquí está el difunto Fidelito el error de Fidelito fue parecerse tanto a su papá para todo el mundo era el primogénito pero no fue el primogénito imagínense cómo no se va a enfermar Fidelito cuando en seguridad personal había que llamarle José Raúl cuando viaja la Unión Soviética para todo el mundo era José Raúl no era Fidel Castro Díaz Valar ya le están quitando su papá por seguridad le quita su identidad y hay que llamarlo José Raúl entra en una depresión grande y yo entiendo por qué este hombre entra en esa depresión por qué este hombre Fidel Castro Díaz Valar pensaba que él iba a tener poder en el país su papá le había dado la secretaría nuclear en Cuba subordinado a vecino alegre al Ministerio de Educación Superior no se la dio completa siempre le puso un subordinado y su papá siempre le tuvo el pie no lo abre completamente lo quita en un momento lo explota después lo vuelve a poner ya no pero ya no era igual y entra en una depresión permanente el señor este Díaz Valar perdón Fidel Castro Díaz Valar hasta que todos vimos lo que sucedió posteriormente claro yo pienso que él pensaba que le iban a pasar la batuta parecido a Fidel yo creo que ese en año y al contrario lo olvidaba no pudo ir nunca a casa de su padre tenía que ver a su padre en palacio en otro lugar quien se hizo cargo de ello tengo que decir la verdad Raúl Castro Raúl Castro era un poco mejor familiar como todo el mundo sabe y siempre se ha dicho que que Fidel Castro ahí está su hijo ahí mira lo que yo decía el Ministerio de Educación Superior por su destacada labor y por su resultado el levante en el trabajo de la esencia y la técnica y la educación superior siempre ellos están trabajando y los Fidel Castro de este Díaz Valar lo están preparando y yo pienso que lo están preparando para algo ahí está Raúl con su familia si nosotros buscamos las hay pero no hay fotos así de la familia de Castro el día del cumpleaños Fidel estaba un rato y se iba y se iba fue un padre ausente yo entiendo la responsabilidad que el tipo tenía pero también los hijos necesitaban de su padre Raúl siempre equilibró eso con sus hijos estuvo al tanto de la educación de sus hijos vienen de una familia por parte de madres de abuelos los Spins son ricos millonarios tienen acciones en el mundo entero por una bebida famosa ellos reciben millones de dólares esto es una familia de abuelos que si tú la pones al lado de la Castro Soto del Valle son diferentes porque Virma siempre estuvo al tanto de que estudiaran y se volvieron profesionales esta foto casi nunca la vas a ver con Fidel Castro la hay no la pone no es una risa auténtica no es un hombre de familia porque Fidel Castro lo mismo que practicó con su familia lo practicó el resto del pueblo cubano dividió a la familia hoy esta familia es la número uno del poder es la familia que hereda los herederos del trono y un hijo que fue el único militar de todos los castos no había sombra no podía haber sombra él si mete Alejandro lo pone y le da una categoría Alejandro en las conversaciones del de hielo y un general del ministerio del interior un oficial del ministerio del interior llamado Alejandro Castro es el que dirige las conversaciones las conversaciones con la potencia número uno del mundo con los Estados Unidos tú me dices a mí que el tipo no es el heredero porque no mandó a Bruno si es el canciller porque esto no es un asunto familiar del trono del heredero ¿por qué lo hizo? ¿por qué Raúl lo hizo? enseguida regresamos vamos a irnos con el doctor Rene Cabrera y nosotros vamos a irnos con la potencia de 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 la potencia Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Ante el gobierno norteamericano, ante el establishment norteamericano. Después de casi 60 años, el encargado de... 64 años casi atrabó cuando se abrieron. En el 59, ¿quién rompió las relaciones? Los Castro. ¿Y quién es el que aboga entonces y se discute con los norteamericanos para abrir las relaciones diplomáticas? Con el Vaticano, con el establishment norteamericano, otro Castro, el heredero. Si no, Raúl no lo hubiera mandado. ¿Por qué lo manda? Porque lo sienta con los poderosos de Estados Unidos. Es el negociador de la dictadura cubana con el gobierno de Barajusa y Mohan. Con el gobierno que hoy se repite, Mallorca, se sentó con Alejandro en Canadá. Porque si no tuviera las intenciones, no fuera el heredero... Por eso que la gente cuando dice, no, que está el cachado de... Si no fuera el heredero, no lo mandan a las relaciones. No mandó al ministro Bruno Rodríguez. No mandó al viceministro, no mandó a nadie. ¿Quién fue con él? Josefina Vidal. General de la Dirección de Inteligencia. Vicecanciller de Cuba. Por muchos años, relaciones exteriores. Pero ¿quién llevó la voz cantante? ¿La llevó un Castro? No la llevó más nadie. ¿Cuál fue el mensaje? Aquí está el heredero. Aquí está el que manda. Nadia Escanel. Y los negocios los tienen ellos. Los número uno. Porque ahora, Antonio Castro, que era el hombre de la pelota cubana, de los amigos peloteros cubanos que se sientaba a hablar con Grandes Ligas y tiene muchos amigos jugando en Grandes Ligas. Actualmente, Antonio Castro era el magnate de la pelota cubana. Pero que le disputa Antonio Castro esto. El nieto de Raúl el llamado Raúl Guillermo que le dicen el cangreo. Y han habido divisiones por eso. Por el control. Porque en el futuro algunos deportistas que han desertado, se han quedado van a regresar a Cuba. Algunos van a regresar como están regresando algunos. Y ya están metiendo sus inversiones en Cuba. Porque aquí se ha creado un mecanismo. Porque es increíble como Grandes Ligas ha entrado en el juego también. Porque, y lo vuelvo a repetir lo que repetí el otro día. Todo el mundo, todo el mundo dice que mala está la pelota cubana. Que malos son los peloteros cubanos. Nos burlamos de los peloteros cubanos. Pero cuando se van de Cuba los contratan rápido en Grandes Ligas. Y yo pregunto supuestamente, alegadamente ¿No habrá algún negocio tras bambalina? Que tú y yo no lo sepamos. No con los peloteros. No con los peloteros, no. Grandes Ligas, qué casualidad. En el hijo de Fidel Castro qué casualidad. En el hijo de Fidel Castro se metió en un escándalo con una empresa italiana que era la encargada de vender las pelotas para la serie nacional que estuvo en vilo. Las pelotas no servían. ¿Usted cree que fue preso? Fue a la fiscalía. No, el escándalo se ocultó. Eso los habilinders. Eso está en los reportes del Consejo de la Federación Cubana de Bixbol. Pero nadie puede tocar porque son parte del poder. Pero esta familia, los que eran dos, uno antes, pasaron a ser el dos. Pero se han metido en el medio algunos que ostentan. La familia de Marrero, los Díaz Canel, por ahí otros más que se han metido en el medio. Y hoy los hijos de Castro, Soto del Valle, han quedado por debajo o por detrás de la nueva cúpula. Pasó con los hijos de Chacoa. ¿Quién lleva la voz cantante? El hijo de Maduro. Son los que llevan la voz cantante porque ya no están en el poder. porque mientras tú estabas en el poder, tú eres el todopoderoso, pero cuando tú pierdes ese poder, el legado hacia atrás cambió. Ya no es lo mismo. Y son las luchas internas. Las luchas internas no se encierran solamente en la familia. Las luchas internas están a la cara en el país. Este discurso de Canel, esa entrevista de Canel, fíjense que son muy obvios. Cuando yo digo que los duros del país están molestos con lo que está pasando, viene la entrevista de Canel. Y vemos un Canel radical, completamente. ¿Por qué? Porque les agarraron la oreja. van a dejar de hacer negocio, no van a dejar de hacer negocio. Lo que los duros no quieren perder el control. Porque se está creando el Partido Comunista con el control. y de pronto aparece una empresa en Cuba. Mira Cuba como está. Este, quiero pararme aquí. esta calle, un kilómetro, la construyó un empresario de una Mipime para que esa calle que pasaba por frente de su negocio no tuviera un problema para llegar a su negocio. Y el tipo gastó no sé cuántos millones de pesos con la ECOI 15, que es una empresa constructora, la ECOI, es una empresa constructora que hace trabajos especiales para el gobierno. le hizo la carretera a un privado. Pero cuando el pueblo pedía que se arreglara ese problema, la ECOI no lo hacía, no había material. Ya la prensa y ya comenzaron en las redes sociales a hablar del tipo. ¿Qué va a pasar con el tipo? No van a cerrar porque ya el tipo es influyente en el barrio y la gente le están agradeciendo al tipo y en el comunismo no puede haber nadie más influyente que el Estado porque eres competencia para el Estado comunista. La eficiencia del privado funciona. Moraleja, aquí lo que sucedió fue que la iniciativa privada funciona. Pero ¿se la van a dejar pasar los comunistas? Yo pienso que no. Esta no se la van a dejar pasar porque ya la gente lo están viendo como el alcalde, el dueño de un bien a este hombre. Una foto la tenía un poco desorganizada. Aquí está este negocio. Porque aquí está un mundo de negocio y de pronto aparece el negocio. El dueño de Super Rápido Sege en Holguín es el dueño de este, es el que estaba hablando. El dueño de eso fue el que pagó la carretera. El dueño de esa tienda fue la que pagó la carretera. Bueno, yo no sé, puse a este tipo, será este tipo que está detrás de esos de hoy. Yo no sé. Dice, el dueño pagó de su bolsillo la reparación de más de un kilómetro de carretera frente a su negocio. Dice que una moto pasa veloz, un coche de caballo avanza por la otra senda, el sol se refleja en el asfalto que, oh sorpresa, está impecable, sin baches ni grietas. El dueño, el dueño de la cercana empresa privada Super Rápido Sege ha invertido para que la calle que pase frente a su negocio no sea un peligro para los conductores. De su bolsillo pagó la restauración de más de un kilómetro de carretera al Consejo Popular de San Rafael en Orguín. El tipo le pagó al del Consejo Popular. Hace más que el del Consejo. Este hombre le ha devuelto la vida al barrio. Sentencia en Orguina, sentencia en Orguina, una ama de casa de 76 años que ha visto deteriorarse su entorno durante décadas y ahora asiste con esperanza al empeño de Amaury González Parra dueño de la Mipime que le está cambiando el rostro al barrio a la barriada. No solo arregló la carretera aquí se han abierto varios negocios gracias a que esto siempre está lleno de clientes. La mujer señala que un amplio patio cubierto con una lona azul donde González Parra sus dos hijos y su empleado atienden a quienes vienen a buscarle envío de algún familiar del extranjero que le han comprado que le han comprado en la página página digital Rápido Segin. Este lunes el lugar era un hervidero y tras el mostrador los trabajadores apuraban apuraban el paso para acarrear las mercancías. Aquí vemos que este negocio todo parece indicar que es de un cubano que está aquí en los Estados Unidos creo que por ahí está vamos a ver dice una señora miren como está esto señor mi hermano me compra cada mes una factura de comida jabones aceite y detergente me resulta muy cómodo venir aquí a buscarla y así que no necesitamos pagar el servicio a la entrega a domicilio dice la persona al periódico 14 y medio Luis Ángel de 30 años uno entra en las decenas uno uno entre uno entre las decenas de personas que estaban en el local al mediodía tres neveras de exhibición mostraban refrescos cerveza jugo de diferentes tipos y tamaños a Mauri ha ayudado a muchos de sus vecinos él es testigo de Jehová aquí cerca del templo al que asiste con su familia el salón del reino de talla Luis Ángel tiene un corazón muy generoso y cuando algún hermano de fe ha caído enfermo no ha faltado su contribución en alimentos y apoyo de este señor que le da a la gente en el barrio en la localidad de Urguín un empresario aunque los resquemores oficiales contra los testigos de Jehová han disminuido significativamente en los últimos años todavía resulta complicado obtener trabajo en el sector vinculado al turismo o considerado estratégico los prejuicios que durante décadas usaron para discriminarlo laboralmente no se han barrido totalmente según dice los residentes de San Rafael están muy agradecidos de este señor que tiene un negocio de paquetería de envío tiene una tienda donde tú ahí están todos los productos y él tiene todos los productos la gente compra y él tiene esta empresa bienvenido gracias pero ¿quién va a comprar ahí? es que tiene familia en el exterior ahí no va a comprar todo el mundo entonces quiero decir que hay un mecanismo creo que el dueño es de Hayali a Uyos Hayali a uno de los socios de esta empresa vive en los Estados Unidos un hombre que pagó 7 millones de pesos para hacer la calle yo pregunto ¿quién manda ese dinero? todas esas personas que están ahí van ahí porque reciben un dinero o tú haces la compra online y el producto está en Cuba en esa tienda por lo menos para la gente de Uyos yo digo no sé si es de régimen esta tienda pero un testigo dice ah que tiene este negocio es muy extraño en Cuba y que lo dejen y que esté lleno todo el tiempo y que sea el hombre que hizo una calle en 7 millones de pesos y que esto pase desapercibido por el régimen cubano yo pienso de ti esto no esto no se va a quedar ahí ahí está la realidad amigo de nuestra Cuba nosotros seguimos perdón nosotros seguimos manteniendo aquellos años vamos a ver otra foto la vamos terminando casilla esta foto me sorprendió mucho o sea el de hielo con Cuba sorprendido por el de hielo entre los Estados Unidos y Cuba y el de Israel quiere acercarse a la isla esto es increíble en privado estos tipos hacen cosas que nos dejan ahí está Fidel con con los judíos ahí fueron Fidel que está Fidel que siempre estuvo a favor de la causa palestina pero no podemos olvidar y olvidarnos que el que fue jefe de la moza por muchos años hizo negocio con Castro en la parte del cibre ¿quién entiende la política? ahora que está la guerra de Valentina Israel ahí está Raúl con los judíos ahí estaba Fidel con los judíos ellos siempre han tenido el poder y han estado manipulando a la comunidad internacional a mí antes de despedirme quiero decirle a ustedes el poder en Cuba ellos están asustados están asustados vamos a decir que meten miedo y toda la culpa es el bloqueo que no tienen dinero si no tienen dinero ¿qué hace una delegación de maestros cubanos en Alemania? ¿qué hace una delegación del Ministerio de Educación de Cuba reunidos con maestros alemanos? ¿es que acaso van a abrir le hace falta Alemania maestros y entienden que los maestros cubanos la educación cubana es la adecuada para los alemanos porque yo no puedo entender que maestros cubanos académicos de la educación cubana estén hablando con el magisterio alemán no entiendo esto es una locura pero así es de cochina en la política así es estos políticos estos países europeos que realmente nos han presionado porque si no hay dinero ¿quién paga ese vuelo? ah bueno yo creo que también lo pagan los alemanes porque estos son los chulos si no hay dinero ¿por qué tantas reuniones y tantos congresos? el problema es decir y echarle la culpa a alguien ese alguien es el embargo económico ellos están contra la pared porque si están contra la pared porque no le compran la comida al pueblo la comida que ha llegado es donación acaba de entrar otro barco de México de petróleo pero hay apagones ¿por qué? porque están echadas a perder las termoeléctricas el sistema energético está colapsado no importa que haya petróleo ahora están revendiendo ese petróleo porque Cuba revendía el petróleo soviético Cuba revendía el petróleo de Chávez a las islas del Caribe y esto lo sabía Chávez esto lo sabían los bolivarianos porque si hay apagón Cuba tiene tanto tanto nivel de almacenaje de petróleo para meterte ese petróleo que está mandando a durador yo no entiendo si está tan mal la cosa porque si tienen petróleo hay apagones por los apagones porque está mal la termoeléctrica por la comida que está entrando el barco de trigo que entró hace unos días después de cuánto tiempo no entraba el trigo en Cuba el trigo disponible va a ser para 20 días ellos administran el hambre un poquito por aquí por allá distribuye aquí distribuye allá y así tienen entretenido al pueblo es inevitable el colapso de la dictadura puede ser inevitable ellos están colapsados ya ahora es el pueblo cubano que le toca la parte protagónica de esta historia somos nosotros porque viven ustedes en la tienda en Holguín señora si no se cae el comunismo guano déjenme decirle a nosotros nos dicen que hay parón que nadie está mandando para Cuba no es que se está comprando online todos los meses hay para que te diga yo entiendo y quieren decirle yo lo entiendo yo perdone yo no estoy no quiero ni con eso quiero la gente tiene que comer en Cuba tu familia va a comer yo estoy de acuerdo pero así más nunca vamos a acabar con esto yo entiendo que tienen secuestrada la familia y como la tienen secuestrada nosotros mandamos dinero este va a ser el cuento de nunca acabar porque la dictadura recibe dinero queda la estructura financiera para mantenerse en el poder y mientras más hambre tenga el pueblo más miedo el hambre da miedo y mientras más hambre tú no pienses en política tú estás pensando en resolver el problema de hoy de hoy de la comida de hoy porque los niños no tienen comida los niños no hay electricidad porque está electrificado el país en cocinitas eléctricas humillas fue un desastre total este desastre tiene nombre y apellido los castros y el partido comunista hoy estamos recogiendo el legado del desastre que ha convertido en Cuba ese que es el legado que hemos recogido los cubanos pero nosotros estamos prisioneros y estamos prisioneros aquí y yo entiendo de verdad que entiendo no le prohíbo a nadie nada no tengo yo ni moral ni paciente no mandi pero ahí está ustedes vienen en esa tienda llena de productos como llegan ahí quien los compra como un cubano tiene el poder adquisitivo viviendo en una isla pobre para poder abrir estos negocios ya hay un Tesla ya llegó el primer Tesla en Cuba este es el desmonte de una mafia de una mafia ya está Titov otra vez en Cuba el de Putin esto es una mafia que no se quiere dejar quitar el poder llega una mafia que quiere controlar ellos los grandes negocios y que van a buscar sus testaferros para poder operar sus negocios y va a haber una clase que va a poder comer y otra una que va a poder vivir y otra que va a coger las migajas que sea la mayoría del pueblo cubano que está sometido a un feudalismo esto no es capitalismo esto es feudalismo ahora cuando el pueblo entienda que eso es inmoral que esto no es aceptable los hallazgos de aquí entonces ese imperio va a caer tiene que caer debe de caer y debemos decir basta ya la palabra es basta ya porque esto se trata de toda una nación de nuestros viejos no importa déjenos experimentar el capitalismo verdadero déjenos experimentar el capitalismo porque lo experimentado hasta hoy que en dos meses cumplen 65 años en el poder hasta hoy no ha funcionado y no va a funcionar mañana y no va a funcionar el próximo año no va a funcionar mientras existe ese poder ellos en la cúpula no va a funcionar entiendan lo cubano como único va a funcionar que entre las libertades económicas verdaderas que entre el capitalismo porque el capitalismo es el que ha traído más progreso en el mundo cuántos años gracias a que se liberó la economía el mundo fue cambiando no hay modelo que supere al capitalista hasta ahora porque si fueran tan eficientes porque tienen tantos pobres ningún país que ha construido el socialismo o pretende construir el socialismo no ha podido sacar a la gente de la pobreza ¿por qué? porque son ineficientes el sistema es un sistema que no sirve se déjenos nosotros los cubanos porque ya ustedes les dejamos 65 años de ventaja y no han podido con el paquete entonces déjanos experimentar el capitalismo es verdadero porque el capitalismo es lo que hay en Cuba y tengo que volverlo a decir porque he visto gente que tienen cámaras que tienen micrófonos en Cuba es un capitalismo en Cuba no hay capitalismo porque capitalismo ¿qué cosa es? oportunidades igualdad de oportunidades es el capitalismo en Cuba no hay igualdad de oportunidades en Cuba es una licencia que te dan de la cúpula feudal para que tú sigas burlándote del pueblo del vecino eso no es capitalismo tenemos que ir cambiando los conceptos la neurolingüística el capitalismo los progresistas la izquierda no es progresista tengo que decirlo una y otra vez repitan conmigo la izquierda cuando ustedes oigan los progres no son progres son ellos ellos traen el retroceso al progreso no podemos seguir diciendo a los zurdos a los izquierdistas que son progres progresistas ellos no traen progreso ninguno ellos traen la desgracia cuando usted escucha a uno diciendo los progres la izquierda la izquierda no es progresista la izquierda se robó esa palabra y con esa palabra tienen cautivada y tienen capturado al mundo y secuestrado al mundo intelectual profesional y de diferentes diferentes estados los tienen engañados con la palabra progre y nosotros la repetimos la repetimos y la repetimos la izquierda no es progresismo progresismo los Estados Unidos Canadá los países del primer mundo que han sacado a millones de sus ciudadanos de la pobreza y tienen oportunidades a una vida mejor eso es progreso la izquierda no trae ningún progreso y quien lo dice lo digo yo lo decimos todos los cubanos que venimos todos de un país que se dice izquierdista el líder del progresismo no hay progreso ninguno y el que quiera debatir eso conmigo que venga a debatirlo conmigo en Cuba no existe nada ni los propios que lo defienden fuera de Cuba se van a Cuba a vivir tienen el decoro y el valor de irse a Cuba a vivir por eso que a mi canal no entra ningún sinvergüenza ningún izquierdista que viva fuera de Cuba y defienda a la revolución de Fidel Castro si defiende a López Obrador que es izquierdista viviendo en el capitalismo yo lo dejo creente y debatir pero todo aquel cubano principalmente que desde fuera de Cuba defienda el sistema cubano ese es un doble moral ese es un siete mesino porque eso es indefendible eso no tiene defensa de ningún tipo el régimen tiene que caer déjenos experimentar el capitalismo déjenos a nosotros los cubanos que vamos a tener suficiente valor para sacar a Cuba de la desgracia que ustedes le han metido partido comunista a ustedes gracias gracias a todos ustedes Dios los bendiga y nos estamos gracias por sus comentarios gracias 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 a todos ustedes Dios los bendiga gracias por la confianza así que un abrazo en la distancia y nos vemos y no te entrega más en el canal de Carlos Calvo recuerden que tenemos a uno de nuestros mejores dentistas de Miami a nuestro amigo el doctor René Cabrera 305-596-0322 René Cabrera tiene una de las mejores clínicas en el sur de la Florida si usted quiere atenderse sus problemas de su dentadura verse un diseño de sonrisa bonita con el doctor René Cabrera y su equipo de profesionales que lo van a atender de maravilla ahí si quiere verse su línea de expresión quiere también verse un poquito más joven el doctor René Cabrera tiene todos los procedimientos trabajo garantizado si tiene mal crédito tiene problema con el crédito ahí también lo pueden ayudar con eso no le digan más a la clínica RC Dental Clinic y llama al 305-596-0322 digan que viene en la directa el comercial con Carlos Calvo y así siguen ayudando al canal Dios los bendiga a todos ustedes cuídense a la familia gracias a la familia Sergio Burriel gracias por esa supervivencia para ti que se te agradece de verdad gracias gracias a todos ustedes un abrazo en la distancia ya ven que estamos estamos prácticamente estrenando un estudio estoy estrenando un estudio tengo que ponerle aquí la declaración de Estados Unidos que no tengo por ahí que me la regaló un amigo algunos libros tengo un libro que me hizo reflexionar mucho que es de este pastor en este momento se lo recomiendo a todos ustedes este es tu momento Joel Oscar el pastor este es tu momento Cuba este es tu momento ojalá que pudiéramos leer este libro porque este es el momento cuando hablas con Dios cuando comencemos a meter a Dios en nuestros pensamientos claro que es nuestro momento el pueblo cubano como dice el pastor este es tu momento el momento de cada uno de nosotros es el momento cuando tienes la conexión como dice el pastor fascinante se lo recomiendo a todos ustedes se lo recomiendo para mí un libro que me hizo reflexionar mucho me impulsó me impulsa y me sigue impulsando este libro y el principal que tengo por aquí es la Biblia se va a hacer siempre hay que pasarlo un poquito a la Biblia gracias a todos ustedes mis amigos Dios los bendiga cuídense mucho y nos estamos nos estamos nos estamos viendo gracias por la confianza gracias de verdad gracias a los últimos suscriptores Dios los bendiga a todos ustedes cuídense mucho recuerda Cuba este es tu momento Cuba este es tu momento cubano créetelo el mañana va a ser mejor sin esta dictadura porque el mañana el capitalismo ese que a veces criticamos si porque ha cometido errores pero con todos sus errores es mejor que lo que hemos vivido claro que sí claro que sí hay gente más buena que gente mala en el capitalismo porque si hubiera gente más mala que buena hoy los Estados Unidos no fuera el país que fuera el Estados Unidos del país que porque hay gente más buena que mala y no podemos darle paso a que los malos los malos se apoderen del país porque este país el capitalismo los países que verdaderamente son capitalistas son porque hay personas más buenas más buenas y más decentes que los indecentes y que los malos por eso la propaganda que se estaba unido que se por aquí ahora sabemos lo que está pasando porque es una guerra cultural pero es una guerra espiritual y esa guerra espiritual tenemos que ganarnos los buenos para influir en los que han perdido el camino del espíritu el camino de la verdad Dios bendiga a todas las familias de ustedes recuerden la familia el pilar fundamental Dios los bendiga a todos ustedes cuídense un abrazo Dios bendiga a Cuba porque no Cuba tiene que ser bendecida el cubano tiene que estar bendecido pero cubano creete lo también que arriba hay un día y que este es tu momento lucha porque es tu momento gracias y de salud gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.